... Satisfacción, ¿no?, porque al final... ...que sea un tópico es un sueño hecho realidad, ¿no? Bueno, y más el caso de que... ...pues uno siempre ha crecido con referencias... ...como puede ser Marina Granmóvil, ¿no? He llegado después de muchísimo trabajo... ...de casi 20 años de apertura de galería... ...porque esa fue una galería de mis padres... ...que yo continué... ...y trabajando pues una línea radical, comprometida... ...pues al final vas enlazando gente... ...que está en el mismo camino... ...en el mismo camino de Marina Granmóvil... ...entonces todas esas coyunturas... ...han hecho pues que hoy... ...Marina Granmóvil pues pueda estar en las paredes... ...de esta galería. Desde que ellos... ...la Galería Romaya inauguró... ...esta nueva sede de la galería... ...porque tienen otro espacio... ...llevo colaborando con ellos... ...desde hace tres años... ...presentando pues un proyecto cada año... ...entonces estuvimos hablando... ...de la posibilidad de traer algo... ...con Marina Abramovic... ...de vídeo... ...bueno y al final todo... ...todo ha podido ser... ...cuando pusimos en contacto... ...ya sabíamos que Marina... ...tiene una agenda muy complicada... ...cuando estaba hablando ahora... ...con el director del estudio... ...decía lo complicado ha sido... ...poderle poner fecha... ...sempre va de un proyecto a otro. Queríamos que fueran obras... ...algún trabajo en vídeo... ...y pensamos que las performances... ...historicas... ...a mí me parecen unos trabajos... ...muy potentes... ...condicionado... ...su trabajo posterior... ...que merecía la pena verse. Y el lujo pues es ese... ...tener una comisaria... ...que te entiendes perfectamente... ...que sabe que yo voy a interpretar... ...lo que ella quiera... ...sin necesidad de que esté encima... ...el lujo de conocernos perfectamente. ...y el lujo de conocernos perfectamente. ... ...y el lujo de conocernos perfectamente. ...